En este mes de mayo celebramos a las familias nicaragüenses, familias valientes, familias con un corazón erguido de amor, familias trabajadoras, familias luchadoras de nuestra Nicaragua que caminan por el bienestar de cada uno de sus integrantes, emprendiendo, prosperando, trabajando que lucha cada día por salir adelante, lo que ha permitido lograr el crecimiento económico, bienestar social, la inversión pública, la mejoría de la vida y la disminución de la pobreza. Esos somos las familias. Desde 1969, con el programa histórico del Frente Sandinista, se viene tomando en cuenta los derechos de cada uno de los integrantes de las familias nicaragüenses. Es así, que después del triunfo de la Revolución, se decretó el Estatuto Fundamental que acogía los tratados de derechos humanos vigentes. En ese momento, hasta la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1987, que contiene un capítulo relacionado a los derechos de las familias, donde establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de esta y el Estado. En ocasión de celebrarse la Semana de la Familia, es digno reconocer que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha sido consecuente con la Constitución Política, con el Plan de Lucha contra la Progresa y el Código de Familia, que ubican a la familia en el centro, como la columna vertebral de nuestro modelo de desarrollo humano, de forma coherente con los programas y políticas de desarrollo. Estas son las buenas prácticas. En el marco del modelo de fe, familia, comunidad, valores, buen vivir, de compromisos de nuestras prácticas cristianas y solidarias, se ha avanzado en la promoción de derechos y prevención de riesgos de niñas, niños y adolescentes. Atención a personas adultas mayores, formación en valores a madre, padres y tutores, aportando al fortalecimiento de una cultura basada en valores y cambios de actitudes que promuevan la convivencia familiar, sustentada en la equidad, igualdad y respeto de los derechos humanos. Se han ampliado las coberturas en las comunidades mediante un modelo de salud familiar y comunitaria. Se han construido y rehabilitado hospitales, centros de salud y clínicas móviles. Igualmente, se han impulsado jornadas de vacunación para prevenir diferentes enfermedades. Se destacan las 181 casas maternas a nivel nacional que garantizan todos los cuidados necesarios para el bienestar de la madre y del neonato, albergando a embarazadas que en su mayoría habitan en zonas rurales de difícil acceso, no importando su condición socioeconómica, cultural, étnica e impulsando las clínicas de medicina tradicional. Los programas de salud han reducido la mortalidad, ya que brindan atención y tratamiento a mujeres con cáncer, haciendo uso de equipos de alta tecnología como el acelerador lineal. También se brinda atención a personas con hemodiálisis y los programas de las jornadas de vacunación. En educación, el gobierno a través del modelo educativo continúa progresando en la transformación de la educación como un derecho de las familias nicaragüenses referido en la formación integral, formación en valores. El gobierno desarrolla el modelo del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, lo que viene a mejorar la economía creativa, emprendedora, familiar y comunitaria, que refleja la voluntad y el compromiso de trabajo, paz, estabilidad y futuro próspero de nuestras familias. Es un nuevo modelo de inclusión. Las mujeres somos sujetas y constructoras de desarrollo gracias al fortalecimiento de la economía creativa, familiar, asociativa, comunitaria, incluyendo la cultura turística, gastronómica, de entretenimiento y recreación familiar, donde las protagonistas de estas prosperidades somos las mujeres, las familias, por medio de un grupo de programas socioeconómicos que vienen a fortalecer a las mujeres como sujetas de crédito y de los diferentes programas que las involucran como protagonistas y forjadoras de la nueva economía del país. Nos vemos involucradas en los diferentes programas como son Programa del Bono Productivo Alimentario, Programa Usura Cero, Feria de la Economía Familiar, Cooperativas, Emprendedurismo, Económico y Economía Creativa, que han servido como modelo empresarial y social, entre otros. Con la titulación de la propiedad, se le brinda seguridad jurídica a miles de familias nicaragüenses que no contaban con un título de sus viviendas o terrenos. Es otra restitución de derechos que se le brinda a mujeres jefas de familia para garantizarles un hogar a su familia. Otros logros alcanzados en la restitución y garantía de los derechos de la familia se ven manifestados en la promoción del deporte, el arte, la cultura e identidad nacional y tradicional de las familias. ¡Suscríbete al canal!